El Poder del Valle El Poder del Valle El Poder del Valle El Poder del Valle El tratamiento que aquí dicen que lo hacen con nosotros así porque básicamente el Departamento Administrativo que es el Quader del Valle con el Ministerio de Hacienda lo exigen porque como no producen tanto entonces no o certainly tenemos para nada más Gracias por ver el video.